Let's go No me traes para acá, ¿no? Se ha cogido, nos han reventado todo, ¿no? No, no he muerto yo Me la... Me he librado, me la he muerto Bien, bien, bien Me hagan mal Venga, let's go ¡Qué bestialidad de DPS, loco, tío! ¿Qué me estás contando? ¿Que el Demo Hunter hace eso? No lo puedo creer Sí, sí, pero mira como bajas, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo, que vas bajando! ¡Ojo, que te cojo! ¡Uy! ¡Uy! Tienes buena explosión, pero un poquito más después, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y yo bajo porque no me se activa para el golpe de tormenta, está claro, pero... Te dicen que sí Te dicen que sí ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja, ja! Te hablo de español Venga, traerlo para acá ¡Buena! Let's go ¡No lo has petado un poco esto! ¡No lo has petado un poco esto! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Uy! Oye, pues el Heller aguanta, ¿eh? El Heller aguanta, sí señor Ahí, ahí, buen ruseo ¡Buen ruseo! ¡Buen ruseo! ¡Buen ruseo! ¡Me lo ha puesto lo que tú quieras! ¡Que no ha visto ningún chaval mejor con ese DPS! ¡No me jodas, hombre! ¡Con lo que estás viendo ahora mismo! ¡Con 50k ahí! ¡Mierda! No hay que hacer Los de ahí, porque no se ven bien los... ¡¿Vierto? Es que el Demon Hunter es puchetela, tío Es que el Demon Hunter es puchetela, tío Es posible Vamos, moverlo de ahí Joder, me ha pensado Pero vamos, al Pollo me lo follo 24k, que bestialidad Que bestialidad Que cosa más animal Por encima, me retiro Me retiro Me retiro Me retiro Ah, eso ya Vamos Que mal, Diego Ni, vamos Ni cerca, tío Me voy a dejar ahora 5, 4, 3, 2 Vale, así mueren ya No, hijo de la gran Putisimis Que mal, Diego 61k, que cabrón Que cabrón Arr, no te ha puesto ningún Sí, bueno, es que con el movimiento que tiene el Demon Hunter También te iba a decir No te habían puesto ningún Ningún En el charco Pero sí, sí te han puesto Que bestialidad, tío Que bestialidad Al final ya me han jodido Me ha puesto 20 Que bestialidad, loco Sonar, buen ruseito Gente Yo puedo ya dejarte tranquilo el dedito Que estás de hombre aquí Bueno, torcineta Uh, buen fuerte ahí De... El Heller Ah, imposible, tío Me acabas de joder la existencia con el Shaman Imposible llegar a esos números Ni el tuyo, ni el druida Es imposible con esto ya Que se podrá Pero necesito más equipo 84K Es lo máximo que he llegado A ver 94 90 92 90 150 y pico es el, tío Qué exageración, loco Qué me estás contando Me iba a dejar porque Es que no hago mal DPS con el Chami, ¿no? Pero, joder Vamos Pero llegar a esos números De 150 Imposible Cerca de los 100 Puede ser Pero 50 Sí, sí Para ser un mejor Ha estado muy bien Pero Tú sabes lo que cuesta Mantener eso de arriba Vale Vamos a callarnos ya Vamos a callarnos ya Vente a estas espadas Se espada Se espada Vamos a sacarte aquí No más Puf Esperamos que para una más nueve Estoy seguro O sea Con el DPS O sea Con el equipo que tengo y tal Podría estar haciendo más 10 Creo que podría estar haciendo No más 10 Pero bueno Pónate aquí Porque me estás reventando Pero bueno Pero me echan de una más dos Como un campeón Como un campeón Ambroth Ni 40k Joder Pues tela Sí, pero seguro Por ser palas O ser pagos La gente ya automática No te pongas ahí el charco ¿Cómo pones ahí el charquito, hombre? Segundo charco Segundo charco Segundo charco Super bueno Ojo que me caigo Me llevo un día hoy de caerme Bueno, bueno Ahora cuando tengamos que volver a pasar por todos Una plaga contagiosa Casi acaba con los tantalas Ojo aquí, cuidado aquí con las pavosas Y con la dolencia La detentorante Aquí va a morir alguien seguro Para deshacerse de los infectados Aquí morirá Seguro que no tendrán problema En deshacerse de vosotros también Ojo, ojo Muchos estacos vengan por aquí Muchos van a morir ahí No me voy a acercar yo mucho ahí, eh No, no me voy a acercar yo Nada Mucho no, nada Si no me acerco no me da Si no lo miro no me afecta Ahora empiezan a morir, ¿no? Si, si, si Oh, hostia que si me afecta No matéis más, no matéis más No, 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 no Son cinco ya Seis Me voy a morir Siete Vamos No matéis más, melones ¿Por qué? ¿Por qué? Diez segundos sin pegar Olas Vamos No sé Puede ser Pues che Venga, vamos Vamos muy bien de tiempo, eh Vamos bien de tiempo Va, 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 el El Geller, eh Vale, me han puesto por ahí Perfecto No me han puesto por ahí Vamos Vamos Pau 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 Polletes Estos no voy a hacer área ninguna voy a ir uno a uno muertos otra vez ya está, vamos a matarlos por lo menos y ya está pues no, no hemos muerto fuera ángel, era ahí fuera ángel, era ahí vale, vale ahora por rupos vale, 3, 2 me lo guardo para luego a ver aquí no está en aquel lado, vale he ido por él pues seguimos pegando estos parrones a mi me matan pero se nota muchísimo la... se nota muchísimo el... nooooooo puta manía de andar para atrás los tanques, tío joder, ¿dónde he muerto, chaval? aquí, justo en la línea hostia, ¿tengo que salir de aquí? ¿en serio? venga, bravo, ya llegaré ya llegaré no me lo puedo creer, tío venga, venga, vamos para allá ya llegaré ya llegaré ya llegaré, ya llegaré aquí está ¿por qué? ¿por qué? madre mía soy de papel, tío no he hecho una mierda de EPS ahí te vamos preocupado no morir es que en el DPS ole ese ya es por el grande ¿o qué? vale, falta esta vale, se la han cogido perfecto silencia ahora Tengo que acogerse pero es imposible Me estoy dejando el dedo, 47k No llego Tengo el dedo ya Es imposible Tengo el dedo ya Estamos muy bien, 22 minutos ¿En serio? ¿Han puesto el totem de sanación ahí atrás? ¿Estás cerca de cogerte? ¿Qué ha parado? ¿Qué ha parado? ¿De la cdps, cabrón? ¿Están muertos o qué? ¿Han muerto? ¿De la cdps, cabrón? ¿De la cdps, cabrón? ¿De la cdps, cabrón? Ya está, amigo, que esto fuera así de bien ¿Tienes que no coge el agro, tío? Es que eres... Fue un bestiajus Bueno, no está mal 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 Nada, nada Vamos a ver ya se hagan los perros al final ostras me mola que el de octote me haya sido ultimo me mola que el de octote me haya sido ultimo lets go en serio no me va a salir ah que mierda de donde esta? ahi viene hay que ir por el otro vale ultimo vamos vamonos uff 17 minutos tio pues ya me iras yo creo que una matiasi podria hacerla silencio profeta de la mentira y esta voz no es mas dps sino colocacion la verdad usa para cuando quedas por debajo de dps los intrusos morirán pero no quiero ir tu verborrea mientras los mando quejate si quieres mi rey pero deberia haber comprendido que no podia huir de gul vamos es la primera vez que veo que el deca mantiene tanto tiempo al cierro tio que se va a funcionar aqui no si es la desce que es que hay que la rey a sana que la rey no se que la rey mira que pasa Vamos. Último boss. Vamos. ¿Aquí? Pues, let's go. No pasa nada de campo. ¿Pasa nada de paso? ¿Y no me ha asustado? ¿Qué pasa, tío? Al totem, tío. Se lo poniendo, eh. Vamos. Cuidado. Oja ven ganado. ¿Qué es eso? Me voy a moverlo. Me voy a moverlo. 3 minutos, tío. Me voy a moverlo. Esto. Oh. Buena. Sí, señor. Otra cosita por aquí. Uy, Dios. Y me voy a tocar otro por un... Por tirada. Bueno. Otro valor, gente. Maestría, agilidad. No sé cuál es mejor, eh. Ah, dos... Mil trescientos, eh. Está claro. Eh... A ver... Golpe crítico. Nada. Está claro, está claro. Aumento de versatilidad. Está clarísimo. 455. Sí, señor. Vamos a ponerlo. Y... Thanks for the envy. Sí. Vamos a ver. Lo tengo claro menos en los avalorios. Sí, sí, sí. Lo tengo descargado. Pero que... En los avalorios es lo que me falla. Eh. Me han echado. En los avalorios es lo que tengo que ver. Porque en los trinquets... No me gustaban... No me gustan los que me daban ellos. Eh... Lo que me decían los... Los addons. De los avalorios, así que... Hago yo un poquito por aquí. Un poquito yo random por aquí. Bueno, pues nada, tío. Ha quedado guay la cosa, pero ¿por qué? Primero. Estoy viendo... Que si... Que contra un Demon Hunter no tenemos nada que hacer. Eso es lo primero. Porque... Edgar nos lo ha demostrado perfectamente. Que... Vamos a poner el DPS... El DPS total... El DPS total... DPS total... Estalló en 37k. Y el en 60 de media. Los bosses ya son diferentes. Pues una bestialidad, tío. 37k. De media. De media. Una bestialidad. Lo primero. Lo primero. Que he dejado demostrado. Que contra un Demon Hunter al final no podemos hacer absolutamente nada. O sea, está clarísimo que la clase que... Chuta, chuta. Punto. Y final. Lo que también ha quedado claro es que... Eh... Podríamos hacer mazmorras míticas de altos niveles. Pero si la gente quiere cogerlo. Que eso es muy complicado. Eso... Complicado no. Lo siguiente. Entonces... Sé que es difícil. Sé que... Va a estar complicado algún día volver a hacer cositas así. Pero, oye... Está... Bien, por lo menos. Eh... Catar la miel de... Eh... De las... De las grandes... Eh... No sé cómo decirlo. De las grandes...